Frente a la emergencia generada por el virus COVID-19 y teniendo en cuenta que la ciudadanía debe permanecer en sus hogares, el ICBF se ha propuesto darle continuidad al trabajo que se venía realizando en las diferentes modalidades de primera infancia. Acompañar a las familias a través de sugerencias que están relacionadas con la vivencia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Eso significa que estamos motivando a las familias para que se sienten con los niños, con las niñas y tengan espacios y rutinas establecidos. Se pueden generar diferentes experiencias con los niños y las niñas en casa, aprovechando elementos sencillos que normalmente hay en nuestros hogares, como utensilios de cocina, cajas de cartón vacías e incluso las plantas. El picado de un apio para hacer una ensalada, el lavado de manos, el adecuado almacenamiento de los alimentos en nuestro hogar, pueden ser situaciones que motiven a que las familias desarrollen con los niños y con las niñas experiencias de exploración, de juego y, por qué no, de expresiones artísticas. El reto para los padres y cuidadores en esta época es escuchar a sus hijos e identificar sus necesidades, sus gustos y sus temores a través de prácticas de rutina en casa. Una rutina como la preparación del desayuno puede ser una ocasión especial para desarrollar una experiencia interesante con los niños y con las niñas. Hemos planteado una estrategia en la que vamos a poder identificar signos de alerta que estén relacionados, con la salud, la nutrición y el tema de derechos de los niños y las niñas. Este acompañamiento esperamos sea permanente durante estas cuatro semanas y para ello los agentes educativos van a contar con una serie de materiales y recursos. El talento humano del ICBF durante esta fase de aislamiento preventivo acompañará y hará un seguimiento sensible a los procesos de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. ¡También böbre! ¡También as 추가! ¡También as